MÁS DE LA LUCIÓN. AQUÍ LO QUE SE HABÍA AQUÍ LO QUE SE HABÍA AHORA VAMOS A PONER AL DESCUBIERTO LOS SECRETOS DEL MAQUILLAGE MEJOR GUARDADO DE LA DIVA DEL BRONX DE JENNIFER LÓPEZ. VAMOS A VER LAS TÉCNICAS QUE UNA USA PARA LUCIR SIEMPRE ESPECTACULAR Y SOBRE TODO RADIANTE, QUIQUE. CÓMO QUE SÍ, MARÍA. ASÍ QUE HOY VAMOS A ENTRAR EN ESO BAJO LA LUPA Y TE CUENTO COMO ELLA LOGRA UNOS LABIOS MÁS GRANDES, UNA NARIZ MÁS FINA Y UNOS OJOS PERFECTOS. VAMOS A VERLO. JENNIFER LÓPEZ ES UNA DE LAS LATINAS MÁS INFLUYENTES DEL MOMENTO. ACTRIS, CANTANTE, BAILARINA Y PRODUCTORA. JLO MARCA TENDENCIA SIEMPRE. GABRIEL, JENNIFER LÓPEZ TIENE UN MONTÓN DE TRUCOS A LA HORA DE MAQUILLARSE. MUCHÍSIMOS TRUCOS. PERO TE LO VOY A CONTAR TODOS. PERFECTO, COMENSEMOS. CONTORNO. ELLA LOGRA AFINAR SU ROSTRO. HAY 3 PUNTOS QUE A ELLA LE ENCANTA AFINAR Y SON LOS PÓMULOS MARCÁNDOLOS DESDE LA 100 HASTA CASI LA BOCA, LA NARIZ DE AMBOS LADOS BIEN OSCURO Y POR ÚLTIMO LA FRENTE EN EL ÁREA DE CRECIMIENTO DEL CABELLO. ESTO SE HACE CON UNA BASE EN CREMA. Y AHORA SE COLOCA EL CONTORNO CLARO. CON UNA ESPONJITA DIFUMINAMOS AMBOS COLORES Y EL ROSTRO LUCE MÁS AFINADO. LUEGO APLICAMOS UNA BASE NORMAL DEL COLOR DE TU PIEL. CEJAS. SON SIEMPRE DE COLOR CAFÉ, ARQUEADAS Y GRUESAS. Y LA COMIENZAS A MAQUILLAR DESDE LA NARIZ HACIA FUERA. OJOS. NUEVE DE CADA 10 VECES LA VEMOS USAR EL COLOR BRONCE PORQUE SABEMOS QUE ES EL MEJOR COLOR QUE LE QUEDA. LABIOS. COMO TIENEN LOS LABIOS FINITOS CON EL MISMO COLOR DE LABIAL DELINEAMOS POR FUERA PARA DARLE EL EPECTO DE LABIOS MÁS GRANDES. RELLENAMOS CON EL MISMO LÁPIZ COMO SI FUERA UNA BASE. PARA QUE DURE MÁS. LUEGO PINTAMOS CON EL LABIAL. Y PARA FINALIZAR EL DRILLO. PUNTOS DE ILUMINACIÓN. Y POR ÚLTIMO CON POLVO ILUMINADOR DORADO ELLA RESALTA CIERTOS PUNTOS. PÓMULOS, NARIZ, CEJAS, LABIOS Y BARBILLA. PORQUE MÁS. MÁS. MARÍ, Y OTRO SECRETO. ME ESTOY TRATANDO A ACORDAR DE TODO ESTO. PORQUE QUIERO PONERLO EN PRÁCTICA. QUE PRESTAN MUCHA ATENCIÓN. NOSOTROS HICEMOS MUCHO ZOOM A LA FOTO DE ELLA. Y OTRO SECRETO QUE SIEMPRE HACE PARA LOGRAR ESA PIEL SIEMPRE BRILLOSA. MEZCLA SU BASE CON UNA GOTA DE ILUMINADOR LÍQUIDO. Y LA DISTRIBUCE POR TODA LA PIEL. ESO HACE QUE LA PIEL LE QUEDE COMO SÚPER BRILLOSA. Y ESPECTACULAR. ESA IMAGEN DE COMO SI FUERA DE SEDA LA PIEL. EXACTAMENTE. QUÉ BONITO. DIVINA. GRACIAS, QUIQUE. LA VERDAD QUE ESTUVO MUY INTERESANTE. ME QUEDÉ ASÍ PEGADA MIRANDO. A PESAR DE QUE MARJORI QUEDÓ LIBRE DE PECADO, EL ACTOR INSISTE QUE IRINA VAEVA NO FUE LA CULPABLE DE SU DIVORCIO. LO QUE ME LLEVÓ A MI DIVORCIO.